Hola a todos, vamos a hacer el último dictado del curso. Lo tenéis en la página 199. Venga, todo el mundo sentado correctamente, cogiendo bien el boli para ver muy bien lo que escribimos. Y vamos a leer, como siempre, todos juntos el dictado, ¿vale? Con buena letra. El mes de mayo es maravilloso para visitar el Valle del Jerte. Hace años hicimos una excursión por aquella zona extremeña y fue una experiencia extraordinaria. Lo que más me gustó fueron los animales que hallamos por el camino. Bueyes, caballos, yeguas... A mis hermanas Yaisa y Yolanda les gustó tanto que se construyeron una casa allí. Pues venga, comenzamos. El mes de mayo El mes de mayo Es maravilloso para visitar Es maravilloso para visitar El valle del Jerte Punto y seguido El valle del Jerte Punto y seguido Hace años hicimos una excursión Hace años hicimos una excursión Por aquella zona extremeña Por aquella zona extremeña Y fue una experiencia extraordinaria Y fue una experiencia extraordinaria Punto y seguido Lo que más me gustó Lo que más me gustó Fueron Lo que más me gustó Fueron Los animales que hallamos por el camino Dos puntos Bueyes Caballos Lleguas Puntos suspensivos Bueyes Caballos Caballos Lleguas A mis hermanas A mis hermanas Coma A mis hermanas Coma A mis hermanas Coma Coma Yaisa Yolanda Yolanda Coma Yolanda 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 Que se construyeron una casa allí. Punto y final. Una casa allí. Punto y final. Bien, pues aquí os dejo el dictado para que lo corrijáis despacito, paréis el vídeo, que lo habéis hecho fenomenal.